armas y militar y el canal de balística de la república argentina vamos con un temita muy interesante también ha sido pedido básicamente vamos a hablar de la alimentación por cinta en las armas automáticas vamos a hablar de la historia distintos tipos de cinta modificaciones y bueno todo lo que se puede hablar del tema que es un tema para mí bastante apasionante antes voy a hacer una aclaración puntualmente una vez había mostrado en un vídeo una cinta está puntualmente y una persona que es mejor olvidar decía que me quería denunciar porque yo tenía esta cinta o para una cosa las cintas son de venta libre la cinta sola es de venta libre la munición en el caso de esta que 7 de sentidos por 51 esto es munición real pero yo tengo tarjeta de consumo así que puedo comprar hasta mil por vez puedo tener mil tiros de esto en mi casa ojalá tuviera mil tiros porque con lo que cuesta está puntualmente que está acá que es de artillería de 20 milímetros es inerte de hecho acá dejé para que se vea el agujerito compradas en la ardilla de la campante ahí en juanbe justo y y santa fe en capital ahí cerca de puente pacífico bueno vamos a hablar ya está aclarado el tema para que después ninguno salga con algún martes 13 bueno vamos a explicar un poquito de dónde viene el tema de las cintas qué ventaja qué desventaja y qué se puede hablar del tema con la aparición del cartucho moderno cartucho metálico se hace absolutamente la reina de los campos de batalla de las armas de fuego las armas de retrocarga o sea desaparecen completamente las armas de avancarga y las armas de transición con cartuchos de papel como los el dreize y todo ese tipo de cosas y quedan las armas tal como las conocemos hoy en día pero la pólvora negra que utilizaban las limitaba para el automatismo por la prueba negra es muy sucia entonces fallaba mucho en automático si funcionaban en repetición como podía ser un winchester por ejemplo palanquero o los fusiles a cerrojo pero ahí andaban bien pero en armas de funcionamiento sin automático solían encajillar y trabar mucho por el tipo de pólvera cruzada que es muy sucia la pólvora negra con la pólvera con la aparición de la pólvora nitrocelulosa moderna la pólvora sin humo hay un boom de armas de tipo automáticas entre ellos aparece la ametralladora maxim en el año 1884 la famosa ametralladora maxim y esta ametralladora era alimentada por cinta y ya había habido ametralladoras por ejemplo estoy nombrando un montón yo no me lo he más conocido las ametralladoras gatlin norteamericanas tan conocidas que tenían varios cañones que se hacía girar con una manivela usaban para su alimentación cargadoras rectos que se colocaban la parte de arriba llevaban cargadores rectos cargadores convencionales rectos pero siempre este tipo de de provisión de munición estaba limitado a la capacidad del cargador que nunca supera los 30 40 tiros ahora bien el uso de la cinta le permitía a las ametralladoras estas hacer fuego sostenido que es para lo que se habían creado las primeras cintas eran de tela eran de tela con unos remachecitos de cobre y la munición se insertaba ahí yo tenía una restos de una de una ametralladora colt modelo argentino 1905 de para 7 de 65 por 54 eran de tela de lino reforzada pero la verdad que estaba deshecha y bueno casualmente el problema que tenían ese tipo de cintas es que la humedad las hinchaba es si se mojaban con lubricantes se inflaban había que lavarlas y se ensuciaban y obviamente quedaban mojadas a diferencia de las metálicas que les echa agua y ya está entonces era toda una complicación inmediatamente después empiezan a aparecer otras opciones pasándose básicamente los peines de carga que son peines de carga de fusil mauser convencional todo el mundo lo conoce empiezan hay gente que se le empieza a ocurrir unir peines y aparece por ejemplo la ametralladora hotkeys en sus distintos pueblos la más famosa en la 1914 que tenía un peine recto al costado y después eso se transforma en un peine articulado ya propiamente dicho en una cinta metálica porque el nombre la hotkeys porque la hotkeys es la más importante en empezar a utilizar cinta metálica porque las maxim usaban mayoritariamente cinta de tela y la hotkeys modelo 1914 que originalmente venía con una especie de peine largo este es aclaro es un peine de carga de fusil mauser una especie de cosa así pero larga de 40 tiros que se ponía por el costado el problema que tenía que era una cosa dura el costado rígida entonces a bien se le ocurrió hacerlo articulado y eso técnicamente la primer cinta de alimentación bueno este sistema no fue exclusivo de la hotkeys lo que pasa que la coche innovadora por el año pero por ejemplo la había una ametralladora italiana la la breda que bueno lo que lo que hacía era un tenía una especie de cargador que se alimentaba con peines era una muy mala ametralladora a la breda italiana son la segunda guerra en la guerra civil española en la segunda guerra se alimentaba con los peines del manager carcano y lo que permitía era bueno facilitaba porque cualquier soldado podía limitarla alimentar la ametralladora pero la ametralladora era muy muy mala se trabajaba mucho y el sistema de cara era muy ineficiente la nombra por nombrarla y otra también quiero nombrar es la ametralladora tipo 92 japonesa que es una ametralladora de la década del 30 que esa ametralladora también se alimentaba con un peine se ve en la película en carta de digo jimán alguna que otra escena era una porquería esa ametralladora porque incluso tenía para eyección a un lubricador de vainas con una bomba de aceite interna que con una brochita lubricaba las vainas una tras otra el problema que si había tierra polvo se embadunaba todo y solía trabar pero cuando funcionaba era un arma bastante interesante porque permitía cadencias de tiro bastante importantes pero bueno eso es otro tema tampoco resaltó como como un arma las armas de infantería japonesas de fuego dejaron muchísimo que desear en la segunda guerra mundial la verdad que mejor olvidar bueno sigamos con el tema de las ametralladoras dijimos que estaban las ametralladoras de tela y después las ametralladoras las cintas de tela y después aparecen las cintas metálicas este es un ejemplo de cinta metálica clásico este puntualmente es de ametralladora mag es una cinta enteriza no es de eslabones desintegrables que después las vamos a ver estas cintas son de 50 tiros y si uno quiere la puede unir hagamos de cuenta que bueno esto es todo una misma cinta la une con esta otra cinta así la pone acá con un cartucho y puede llegar a tener la cantidad de cintas unidas que quiera 200 tiros 300 tiros pero como con la munición la cinta está unido con esta especie de resorte citó cada uno de los eslabones y se coloca el cartucho de esta manera incluso hay máquinas para hacerlo para cargar cintas con rapidez se coloca ahí y ahí quedó bueno este tipo de cinta fue la cinta estándar durante la segunda guerra mundial por ejemplo las mg 34 y 42 alemanas utilizaban este tipo de cintas la mag utiliza este tipo de cintas y las cintas de eslabones desintegrables que ahora vamos a mostrar otra cinta de eslabón desintegrable es esta esta puntualmente es de browning de la ametralladora pesada browning m2 de punto 50 esto funciona así el cartucho mantiene unido el eslabón cuando usted saca el cartucho bueno está difícil de sacarlo con esta cuando te saca el cartucho a esta trasa de más fácil se divide la cinta entonces cuando esto va disparando a medida que la ametralladora va disparando este se va pum se dispara este este se va sky las y ve como se va desintegrando la cinta por eso se llama cinta de eslabones desintegrable esto está recontra duro ahí está y después quedan los eslabones tirados así y uno si quiere lo junta lo recupera y puede volver a armar de nuevo otra cinta está quedó claro cómo es el sistema esto se llama cinta de eslabones desintegrables es lejos el mejor sistema ahora bien uno dice bueno este es el sistema ideal porque uno puede agregar munición y nunca se queda sin munición sí pero también tiene muchos problemas vamos a explicar qué problemas tiene que no son pocos como la cinta cuelga al costado de la ametralladora son propensas a producir interrupciones algunas ametralladoras con fallas de diseño en la parte del brocal de alimentación puntualmente la m60 en su versión original fallaba tanto que los soldados les soldaban valga la redundancia una lata vacía una lata de conserva para cambiarle el ángulo de alimentación y de esta manera que la ametralladora no encasquillada eso era un gran problema y es un gran problema en este tipo de armas por eso es que las ametralladoras de este tipo es contadas en aviones por ejemplo o en barcos tienen bandejas de alimentación y básicamente se utilizan en vehículos porque incrementan el peso son unas bandejas de chapa que van al costado y dentro de ellas corre la cinta con munición en vez de estar la cinta colgando así corre dentro de una bandeja para para darle el ángulo justo para la alimentación este problema que se dio acá por ejemplo es en una ametralladora en un combate es traba si la cinta cae en el barro bueno ese barro probablemente genere traba en la ametralladora estoy contando problemas que hay otro problema que suele ocurrir es la auto ignición que sucede a veces la ametralladora hace fuego tan sostenido que se calienta tanto que por más que el operador suelte la cola del disparador la ametralladora sigue disparando porque está el rojo la recámara bueno eso se soluciona quitando un cartucho de la cinta entonces llega y se produce la interrupción y la ametralladora deja de disparar eso se llama fuego por autoinucción suele suceder con este tipo de ingenios otro problema que tiene que se le da mucho sin parar se recalienta el cañón y hay que cambiar ustedes saben que las ametralladoras alimentadas por cinta es común que el camión el cañón sea fácil de cambiar el landmark por ejemplo tiene una manija arriba no sé si lo saca y no hay ningún problema bueno también hay como dije hay cañones estos son de cañones de tiro rápido de 20 milímetros los cañones de tiro rápido generalmente funcionaban con peines con sectores o con cargadores pero con la aparición principalmente de los aviones que empiezan a usar cañones en la segunda guerra mundial se hace popular los cañones de tiro rápido alimentados por cinta que es lo estándar en cualquier avión común había muchos aviones que utilizaban cañones por ejemplo el mecham y 262 del mecham y pf-109 utiliza cañones de 20 milímetros qué más podemos decir de la cinta de alimentación otra ventaja que tiene es que es fácil ver la munición y armar cocteles por ejemplo poner trazadoras perforantes intercalar eso es sumamente sencillo es sencillo llevar la munición se llevan latas en cajas de chapa habitualmente y se van cargando generalmente se requiere tener cuando la ametralladora está disparando una persona que amunicione es un soldado que está acostado al costado de la persona que dispara y lo que hace es le va pasando las cintas de munición eso es lo normal y lo acostumbrado y lo deseable bueno qué más puede ser el tema no hay mucho más que se puede hablar pero es me pareció que era interesante que conozcan cómo funcionaba esto que conozcan un poquito de la historia que vean los distintos tipos de cinta la evolución la cinta lo que era la alimentación rígida por teja se llamaba después las cintas las primeras cintas flexibles las cintas de tela como dije de la metralladora maxim la metralladora colt después las cintas de alimentación las metálicas las de eslabones rígido la de eslabones no desintegrables como era la de la mg-42 la mg-34 la mac por ejemplo tenía de las dos aclaro que la brownie 19 usaba por eeuu en la segunda guerra mundial usaba mayormente cinta de tela y bueno y finalmente la cinta de eslabones desintegrables que es la lo más evolucionado qué más podemos decir de la cinta bueno después hay algunas cuestiones interesantes según el funcionamiento de la ametralladora puede retirar el cartucho hacia atrás y alimentar generalmente todas las que son con reborde como las pecas rusas por ejemplo funcionan con esta característica las que eran 303 brit y también con reborde funcionan con ese sí o sí tienen que funcionar extrayendo el cartucho hacia atrás alimentando porque tienen reborde y en las que son sin reborde como la de por ejemplo esto que siete sentidos por cincuenta y uno o ocho por cincuenta y siete o ese tipo de calibres puede funcionar de las dos maneras o retirando hacia atrás y alimentando o bien empujando hacia adelante y produciendo la alimentación en forma directa porque vemos que la cinta es abierta y como esto es acerado permite que el cartucho pase por delante bueno esta le dije que es de la de la brown en m2 de la 12,7 bueno no sé no me parece que no hay mucho más para hablar del tema creo que está agotado pero me pareció un temita interesante para tocar si les gustó denle un like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima auspician armas y militaria estudio jurídico integral belgrano y asociados ciudadanía italiana nacionalidad española derecho internacional penal 24 horas accidentes de trabajo accidentes de tránsito divorcios sucesiones y jubilaciones